...a resaltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, emprendedores, médicos y más, tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Gracias por ver el video. ¡Muy buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es lunes 5 de agosto del año 2019. Iniciamos la semana recargados de muchas energías positivas para la semana laboral que nos toca en esta oportunidad. Sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos hacerles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Yusneili, Espinosa y Luis Rivero. Ellos son propietarios de Quesera Don Luis. Presentamos al gerente general de la emisora que está en los controles el día de hoy, Héctor Mena, quien les habla, Edmil y Tomás. Nos puedes ver por nuestra cuenta de Un Café con RD en Instagram, en la de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web, generacionesradio.com. Cualquier inquietud que tengan o pregúntala pueden hacer a través de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Buenos días chicos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Va, se le corta a un poquito por ahí. Vamos a dejarlo así un poquito. Ahí se ve. Tienes que apagarte el cuerpo porque te puedes escuchar, ¿ok? Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo les ayudo? Muy bien. Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poquito de su historia. Ellos son paisanos, vienen de Venezuela. Cuéntanos qué hacían antes en Venezuela, a qué se dedicaban. Sin pena, sin miedo, ni mucho menos, porque no va a pasar nada. Bueno, yo soy ingeniera industrial. Allá, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ejercer mi carrera. Bueno, lamentablemente por la situación en que se encuentra nuestro país. Vimos la opción de emigrar, ya que sostenernos era bastante difícil. La calidad de vida estaba mejorando. ¿Pero en qué parte de Venezuela vivían ustedes? Nosotros vivíamos en Falcón. ¿En Falcón? Sí, en Falcón, específicamente en Coro. ¿En Coro? Sí. Nosotros vivíamos una niña, también a raíz de ella, decidimos, también tomamos la decisión de emigrar. ¿Pero se le dio la posibilidad de venir a República Dominicana o ustedes tenían varias elecciones? Y bueno, tenemos un amigo que está aquí, un amigo que está aquí, ¿al cual nos vamos? ¿Fue así o mira, te dijeron, mira, tengo un primo, un hermano? No, bueno, fue un estudio previo. Ya nosotros teníamos varios familiares aquí. Ya más de uno tenía más de un año, ya estaban preestablecidos, habían estudiado la zona, muchos ya tenían su empleo. A raíz de eso, nosotros decidimos emigrar hacia aquí. ¿Hace cuánto? Dos años. ¿Tienen dos años, Ariel? Yo. ¿Tú? Él tiene un poco menos, yo llegué primero, viajé con una tía. ¿Y tu niña? No, viajé sola, con una tía. Ahí fue donde llegamos, él llegó al mes. Ah, ok. O sea que igual tenía dos años. Sí. ¿Algún mes de difícil? Sí, casi también dos años. Casi dos años. Este, bueno, realmente lo compré ahorita, él se le agota. Sí. Bueno, y gracias a Dios, este, bueno, y a este país maravilloso que nos ha abierto las puertas, hemos podido ejercer también. ¿Pero llegaste ejerciendo o es ahora que estás ejerciendo? Bueno, gracias a Dios pude comenzar tarde de dos meses, pero, este, comparado con muchos, nuestros paisanos, tuve la bendición de poder comenzar a trabajar de una vez. Este, él también comenzó. Luis, ahora tú ahora, tu parte. Bueno, este, yo, en Venezuela, yo me dedicaba a trabajar caballo, yo soy entrenador de caballo, y pequeño en el campo, yo, este, hacía queso, me gustaba mucho trabajar con... ¿Por parte de tu familia hacían quesos tu familia? Sí, por parte de mi familia, porque ellos tienen ganado, y a mí me gustaba mucho el campo. Sí, aprendí a hacer queso, y, o sea, hacía queso para ayudar a mi familia, pero lo mío, más en Venezuela, era trabajar con caballo. Mi experiencia, todo tiene que ver con lo que tiene que ver con el mundo del caballo. Bueno, a pesar de la situación... Pero caballos, para entrarnos en la parte de los caballos, ¿qué tipo de entrenamiento le das a los caballos? ¿Para competición de carreras de caballo o para el paso de...? Yo era el mundo del deporte del coleo. Ah, del coleo. Yo entreno caballos para el coleo, este, yo tenía mi caballeriza alquilada, pero viendo ya la situación de nuestro país, y ya mi esposa había decidido emigrar, bueno, de ahí fue donde salió eso de que entregar, este, la parte de mi trabajo, para también buscar emigrar y tener una mejor vida. ¿Ustedes llegaron a vender todo o todavía tienen su casa ya? No, 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 nosotros vamos acá. O sea, que uno cuando deja algo en Venezuela, pues también es mi caso, ¿no? Uno tiene la esperanza de que algún día vas a volver. Y si vas a vender, no, vas a vender, no voy a vender, déjalo ahí quieto. Pero tengo gente que, o sea, tú ves, pues eso me gusta que la gente nos comente su historia, porque tenemos casos que la gente se desprende de todo y vende todo. O sea, yo me imagino que esa gente, y lo han dicho aquí, no tienen pensado volver. O sea, tú te desprende de todo, no tienen nada que te darte de Venezuela y no tengo por qué volver. Bueno, mucha parte es esa. La otra también es, tú sabes, la parte económica. Que no tienen más nada que vender, o decidieron emigrar ya tarde, o decir, no, yo voy a otro país, soy profesional, o toda la vida he sido comerciante, y quiero es emprender mi negocio ya. Entonces, necesita capital, necesita vender todo, juro. Sí, porque sí. No, claro, obviamente. Y se arriesgan y, bueno, toman esa decisión y se vienen como quienes dicen con sus metas, ya trazadas, y así han ido mucho. A uno le ha ido muy bien, a otro no también. Todo es relativo. Sí. A mí me tocó vender muchas cosas, pero no vendía el apartamento. Ah, no. Entonces dije, por lo menos lo desvalijo completo. Sí. Porque eso se repone, ¿no? Claro. Tengo más probabilidades de comprar un televisor, una licuadora, un equipo de sonido que comprar el apartamento en sí, ¿no? Pero bueno. Nosotros también venimos a ir vendiendo el carro. Y muy triste, porque yo no quería salir de mis cosas. Es difícil, oíste. Muy difícil. Hacia los más mínimos. Sí. Mi esposa dice, no, que vende el carro. Mira, yo lo pensé mucho. Yo decía, yo no voy a vender mi carro. Ah, porque yo pensaba que si yo vendía todo lo que tenía, o sea, está como que no voy a volver para acá. Es, yo también decía lo mismo. No decía, bueno. Este, una parte porque mi mamá también me decía, pero no venda tu carro, tú no piensas regresar más, porque vas a vender todo. Pero sí tuve que salir de mi carro, tuve que salir de muchas cosas de mi trabajo. Este, que en sí yo dije, bueno, después la recupero. Claro, es más fácil comprar ese tipo de cosas sin arrepentimientos. Claro, claro, sí. Porque no puede arrepentirse lo que hace. Ya lo he hecho, hecho está, por bien o por mal, ya está listo. Eso sí. No hay vuelta atrás. Entonces, ustedes, tú llegaste aquí trabajando, en algo, o directamente llegaste enfocado a lo que fue el queso. No, yo llegué aquí y comencé a buscar de mi mundo, de mi trabajo, que es la parte de los caballos. Este, yo duraría un mes desempleado. Gracias a Dios conocí un señor que me tendió mucho la mano. Este, me fue dando trabajo él con sus caballos, me fue dando a conocer, me fue presentando a las personas. Porque te fuiste a la feria ganadera. Este, yo estuve en la feria ganadera, y allá un señor, un muchacho que trabajaba a los caballos, me dice, mira, te voy a dar el número de un señor que está cerca de donde tú vives, que está en el centro Palmarejo. Se llama señor Elías Cruz. Un día estando yo en la casa, recibo una llamada del señor, donde me dice, bueno, me dieron su número. Pero, ¿usted es venezolano, señor Luis? Yo le digo, sí, estamos en la orden. Entonces, él me dice, para que nos reunamos esta tarde en el Club Palmarejo. Yo, bueno, señor, ¿cómo no? De ahí conversamos, y él me dio la oportunidad de que yo trabajara uno de sus caballos. Y ahí me fui como quedando a conocer. No, aquí, entrenamiento para el rodeo. Para rodeo. Ajá, los caballos rodeo. Este, estando en ese club conocí muchas personas. Trabajé caballos para exhibición. Yo estuve en la feria ganadera el año pasado. Yo tuve la oportunidad de ir a la... No fue muy bien, porque de los caballos que íbamos a competir, ganamos cinco. De seis que llevamos, se estaba como que en ese mundo los caballos. Este, un día estando en la caballeriza, llega un muchacho vendiendo leche. Y se me fue a la mente el sabor que tiene el queso venezolano, que es por la parte de la sal. Y le pregunto al muchacho, mira, este, ¿cuánto saca tú de leche? Y ella me dice, saco entre 10 y 11 botellas. Yo pensando que era litro, como en Venezuela. Yo dije, bueno, en Venezuela con 10 litros, sacamos un kilo de queso. Entonces yo le digo, ¿tú será que me la puedes vender mañana? No, sí. Bueno, ese mismo día me fui a ubicar mi cuajo. Hice mi prensa. Y yo dije, mañana vamos a hacer queso. Bueno, se llegó ese día. Este, compro la leche. Hice mi proceso de mi queso. Saco el queso el siguiente día. Estábamos todos en la mesa cuando vamos a sacar el queso. Vamos a hacer la prueba del queso. Bueno, saco mi queso. Todo el mundo contento cuando probaron ese queso. Mis vecinos, la mayoría son dominicanos. Muy buenos vecinos. Y les voy a probar el queso. Muy contentos con el queso. Porque ese queso no lo hice tan salado. Porque aquí no les gusta la sal. Este, y de ahí como que salió esa idea. Porque al quien le dio a probar me dice, mire, ¿y por qué tú no haces queso para que me vendas? Y de ahí fue donde salió la idea como que de empezar a hacer queso y ir por la parte de como montar una quesera. O sea que comenzamos con la familia, pocos clientes. Y de ahí fue donde se fue. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue. Como seis meses. Hace seis meses. O sea que digamos que fue casi comenzando este año. Sí, sí. Sí, sí. Realmente comenzamos nosotros. Pero fue por un toque de suerte que te llegó un chico con queso que tú dijiste, ay, ¿verdad que yo sé que es el queso? Sí, nosotros comenzamos fue simplemente para, como quien dice, volver o recordar ese sabor tradicional que tiene nuestro queso. Nosotros vivimos con nuestros padres, bueno, con mis padres. Y ellos de verdad que siempre estaban como que extrañando ese sabor. Y simplemente él lo realizó para degustarlo nosotros en nuestra mesa. A darlo a probar a nuestros vecinos. Se comenzó a correr la voz. Nuestros familiares empezaron a consumirlo. Se fue poco a poco corriendo la voz y comenzamos así a uno que otro cliente a vendérselo. Pero nunca pensamos que iba a ser, o sea, íbamos, como me dicen, a ser emprendedores en ese campo. De repente nos da una oportunidad, se empieza como que dice a expandir. O sea que a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero tenemos que hacer, duplicar la producción. Exactamente. Y entonces nos preguntaban, ah, ¿pero dónde los ubicamos? ¿Cómo se llama? Y ahí fue que comenzamos el debate de, ajá, hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre. Ya, él se llama Luis, entonces él propone el nombre, lo debatimos entre las familias. Bueno, por fin se aceptó, después creamos el logo y empezamos, como quien dice, con las redes sociales. Ajá, ustedes ofrecían primero, me imagino nada más que puro queso. Después comenzó la demanda de la gente a pedir, mira, quiero esto, esto, esto y esto y esto. Y tienen que ampliar la variedad. ¿Qué ofrecen actualmente ustedes? Aparte del queso, ¿es queso llanero? ¿Qué estilo de queso es? Bueno, actualmente estamos ofreciendo un queso duro, salado. Que es este, ¿no? Que es muy parecido al llanero. Ajá. Este, también estamos haciendo el queso semiduro, intermedio de sal. Hay muchas personas que no les gusta el queso muy salado. Y estamos haciendo también uno bajito en sal. Que tiene el sabor, ¿cómo el de? Venezuela. No, pero claro, vos sabés que en Venezuela hay uno que era llanero, que era saladísimo. Ajá. Estaba el intermedio, que no era ni tan salado, ni, pero era duro. Sí. Había otro que a mí me encantaba, el Santa Bárbara. No sé si ustedes lo llegaron a probar. Bueno, en Caracas había uno que se llamaba Santa Bárbara, que era, mira, era así. No era, era bajito de sal, tenía su toque de sal, pero era tan, Sí. Pero no era tan duro, era más o menos, no era tan duro. Ah, sí, más o menos, tipo el paisa. Más o menos, pero no, el pausa era guau. Él tenía la conquestura porque lo podías rayar bien. Sí. Y no se ponía como el paisa que se ponía guau, ¿no? Este era, no era ni duro, ni tan como el paisa. Ok. Ajá. Eso también va por la parte del químico con lo que se cuida la leche. Este, yo he tenido aquí mi primer producto cuando comencé a hacer queso, que era de productos, la de la, muy buen producto, para hacer el queso. Últimamente ellos cerraron la empresa, la vendieron, y no he conseguido un cuajo que sea el producto que me haga la calidad del queso bajo en sal. Porque en el queso bajo en sal, lo que hace que el queso dure y no se dañe es la sal. También tiene que ver la parte del químico con que se cuida la leche. Si no es un buen cuajo, no va a ser un buen queso. No va a tener mucha duración por la parte de que el químico no es bueno. Este, este, pero ahora mismo estamos ofreciendo el queso duro salado, queso semiduro, intermedio de sal, y uno bajo en sal. También estamos sacando, lo pueden ver aquí, el suero, don Luis, y también estamos sacando la natilla, natilla don Luis. Pronto también estaremos sacando al mercado un nuevo queso con frutas, va a ser un queso con uvas, un queso que va a venir con aceitunas, que va a ser como un queso más para picaderas. Nosotros lo usamos en Venezuela en Navidad, un queso... Yo nunca probé ese queso. Yo probé los quesos aliñados, que le ponen perejil, quizás cilantro, y que sirven para picaderas también, ¿no? Y también, como, no es natilla, como queso, voy a decir la marca, queso, bueno, iba a decir la marca, pero no me hagas que se me adelantó ella. Queso crema, este, como aliñado, que le echan pimentón, ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero sí, no he escuchado nunca los quesos con frutas. Nosotros... Desde que allá en el pueblo lo hacía por ahí. En el pueblo nosotros, este, nosotros no lo fabricamos así de que, vamos a fabricar un queso para vender, sino que un día llega un señor, y dicen, yo quiero que me hagan el queso con esto. Y nos llevó fruta, nos llevó jamón, aceituna, y ahí vimos que era buen queso. ¿Pero no se descompone con el, no sé, no sé, estoy preguntando porque yo no sé nada? Por la sal. ¿No se descompone por la sal? ¿Pero tiene que ser alto contenido de sal el queso? No, porque tiene que estar, no salado, salado, pero sin intermedio de sal. Que se sienta la sal. Ajá, que se sienta la sal. Mira, que tenemos gente conectadísima con... Aquí yo hice una prueba, un queso con jamón, y a la gente le encantó mucho, a mis amigos dominicanos. ¿Pero qué tipo de jamón? Este, jamón... ¿De pierna normal o jamón de pavo? Jamón de pierna normal. Pues estaba haciendo una prueba. Yo hice el comentario a unos amigos dominicanos, y me dijeron, ya tienes un cliente, yo lo quiero probar. Y yo dije, lo voy a hacer. Entonces ya pronto estaremos sacando al mercado. ¿Tú te acuerdas lo que le dicen la tapara en Venezuela? Sí. ¿La tapara no viene aliñada? No, pero es que es como la mortadela. Ah, ok. Sí, sí, como una aceituna. Ah, me encantaba, buenísimo. Sí, bueno, ya pronto estaremos sacando ese queso por encargo. O sea, es que ayer estaba comprando la chacutería, por cierto, y yo no había visto, me imagino que existía, pero en mi mente y más allá, ¿no? Un queso sin lactosa. Y yo dije, ya va. Sí. Y cuando vi la... Y me dije, de verdad. ¿Pero cómo sale ese queso sin lactosa? Sin leche. Ay. De verdad que yo me quedé... Imagínate, el chico, alguien le pidió el queso, lo picó en cuadro, y no conseguía el precio, porque casi nadie lo pide. Sí. Pero bueno, hay gente que es intolerante a la leche, y yo sé que hay leche de almendras, de coco, hasta leche natural, no sé yo, otro tipo de cosas que no sacan de alguna. Qué sé yo de dónde. Pero no había visto el queso sin lactosa. Me causó una impresión, yo decía, bueno, esto lo hacen con qué. Porque imagínate. No me imagino. Pero de verdad. Imagínate y sentaba por malo. Pero estoy escuchando también, nunca había escuchado eso. En verdad, nunca lo había escuchado. Mira, aquí tenemos gente. César Espinosa, 56 saludos. Ventura Luis Javier. Soy Martic, saludos. Daniel Alfonso, José Riviera, Danielis Chiwi, Marina, Mari. Mari, J.T. Walder, Diana, Daniel, Mariu, 2011. Marín, saludos. Manda, Antonio de, Anto de Jesús. Buenos días, Mariu, 2011. Anto de Jesús. Nos escriben también desde Chile. Que me dan saludos desde Chile. Ya va. MPCG8. Algo conocido de ustedes. Saludos desde Chile. Imes10. Sioli también se encuentra en Chile. Saludos, Sioli. Hola, saludos a la que será Don Luis desde Chile. Imes10. Excelente producto, excelente servicio. Soy Martic, hola. En Venezuela, para los que no pueden, intolerante, comen queso de cabra. Dice Mariu, 2011. Sí, porque aquí hay una tendencia muy grande, tanto de gente que es vegana, porque aquí hay una tendencia ahorita muy alta, la gente que es vegana. No es vegetariana, vegana. Pero esos veganos son los extremos. También gente vegetariana y una onda fitness que, bueno, están sacando productos para ese tipo de gente. Sí. Sí, sí. Chicos, aquí es como todo, hay competencia. Hay una tendencia de venezolanos aquí en el país, grande, muchos paisanos venezolanos echándole pichón con sus emprendimientos, inclusive de queso, comida, todo lo que tenga con Venezuela. ¿Qué ofrecen ustedes en comparación a los demás? Antes tienen la oportunidad de probar otros quesos, me imagino, aquí no. Pero quesos, digamos, venezolanos, no quesos de freír, que me tocó comprarlos a mí cuando llegué porque, bueno, no sabía que, ni, no sabía que, dónde comprar los quesos venezolanos. Pero ya tengo bastante, estos amigos que hacen queso. ¿Cuál es la diferencia que sienten ustedes del queso que hacen las demás gente o sus paisanos con el suyo? ¿Cuál sienten ustedes que es la diferencia? Bueno, básicamente se podría decir que es la calidad y el sabor de nuestros productos. Incluso muchos de nuestros clientes, al probarlos, nos mandan notas de voz, nos mandan capturas, nos mandan mensajes de texto, diciendo que al probar nuestros productos como que se devuelven a nuestra tierra. Sienten que vuelven a estar allá en Venezuela. Y yo creo que eso es lo que caracteriza nuestro producto, tanto el queso, tanto la natilla como el suero. Incluso hay algo particular en el suero, él hace dos tipos de suero. Tenemos este que es espeso, que por lo general nosotros consumimos el suero líquido. Este tiene bastante consistencia, ha salido, a la gente le ha fascinado porque es similar a la natilla o crema nata, pero con ese saborcito un poquito más ácido del suero. Y tenemos aparte el suero líquido. Y en la crema, bueno, esas son las manos de... ¿Cuál es la diferencia de la natilla al suero? Pero la natilla... Yo me despruebo, me demoraron unos sueros. Claro, era muy líquido el suero, pero muy líquido. No voy a decir nombre para que nadie se haga aludido al comentario, ¿no? Este, ¿cuál es la diferencia del suero a la natilla? Pero la natilla es una que es el sabor y la otra que la natilla es grasa. Sal más a leche. El suero tiene menos grasa porque el suero es hecho con la leche pura. ¿Qué pasa en el suero? ¿Qué pasa en la natilla? Perdón. Que la natilla se saca una vez que se procesa el queso. Ya una vez que saca uno el queso, se le echa la leche al suero y de ahí se saca la natilla. Viene sacando como que la grasa. Eso es lo que hace que se llame natilla o crema porque es una grasa. El suero, yo hago dos tipos de suero porque hay personas que me piden... Mira, a mí me gusta el suero líquido porque a mí me gusta echarle una taza... O echarle una arepa y comérmelo con sopa. Y hay otro que me dice, me gusta el suero que sea espeso porque me gusta agarrar el pedacito de arepa, yo agarro la cuchara y echárselo. De ahí fue que salió esos tipos de suero porque ya tengo esos clientes que me piden líquido y me piden espeso. Claro, es cuestión de gustos, ¿no? Tienes que ver cuál es la que salga más demanda. Yo te digo una cosa, aquí hemos compartido, ya con ustedes son 335 invitados que hemos tenido que compartir durante este año y 7 meses en el programa que tenemos al mismo tiempo que la emisora. Y coincidimos en que no puedes complacer a todo el mundo. Porque si no, imagínate, te vuelves loco tú como proprietarios de emprendimiento, ¿no? Pero tú haces un estimado ahí, bueno, la media. Hay esto y esto. Y siempre recibiendo su herencia de los clientes. Es lo que es lo importante que es escuchar a los clientes. Siempre que yo le vendo... Por eso fue que decidimos hacer... Vamos a hacer un punto de intermedio. Hacer e incluso el queso que él produce bajo en sal fue destinado específicamente a los dominicanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ventaja que no es necesario echarle aceite al queso porque es igual, tiene la misma textura del de nosotros, la misma consistencia. Lo único que es más bajo en sal. Y lo importante es que perdura en la nevera. Mire, te voy a felicitar con respecto a eso porque tú tienes que pensar en base a los dominicanos. Claro. Que es donde estamos. Tú no puedes pensar... Bueno, tú puedes vender productos venezolanos. Obviamente yo conozco que es la nata y que es la... Bueno, aunque no me gusta mucho suero, yo sé cuál. Y lo he probado, pero yo pruebo todo. Y como de todo. Y he probado suero, por eso dije que es suero más espeso. Y lo he probado todo. Y me encanta probar y como igualito. Pero tú tienes que pensar... Yo como venezolano conozco todo esto. Claro. Empezando a comerlo tan seguido por... El queso sí. Tan seguido, pero sí lo conozco. O sea, tú tienes como empresario... Y te lo aplaudo de verdad porque han sido pocas personas, paisanos, pocos, que han pensado es en base a los dominicanos porque tú estás en un país dominicano. Así es. Por ende, la mayor población es... Dominicano. Y no puedes pensar un emprendimiento en base a los venezolanos. Porque yo ya lo conozco. Tú te interesas acá para el mercado, que es tu mayor mercado, que es el dominicano, y que acepten y que prueben tu producto. Y ha tenido bastante receptividad los dominicanos con el queso. Y el suero sí no lo consumen mucho ellos. Pero las natillas se vuelven locas. Pero tú tienes que decirle a su hijo y le ponemos un aguacate con un aguacate, como no le ponemos un aguacate con un aguacate. Todo lo con aguacate. La natilla, eso, se han vuelto locos con esa natilla. Eso que ustedes le echan. Con lo que ustedes juntan. Tráganos de eso. A mí me encanta ver si la natilla así. Y mi hijo también la nata. Pero sí, sí. Bien, eso también. Yo tuve unos vecinos donde nosotros llegamos. Muy buenos vecinos. Bueno, yo les di a probar el día que yo hice mi prueba de queso. Y como estaba un poquito salado, ellos me decían, ¡Uy, eso está muy salado! Entonces, cuando yo comencé a hacer queso, yo les di a ellos, lo voy a complacer en el queso. Voy a hacer un queso para ustedes bajito en sal. Y saqué ese queso al mercado. Gracias a Dios me ha dado resultados porque tengo muchos clientes dominicanos. Y les doy las gracias que hayan degustado de mi producto. Muy bueno. He tenido clientes dominicanos que me dicen, yo quiero comer natilla, pero échamele nada más un toquecito de sal. Sal, claro. Y lo he hecho porque gracias a este país hemos emprendido con este negocio de quesera, don Luis. Claro, y eso es muy importante. Y yo te he preguntado a lo de los sabores porque es mi experiencia. Voy a hablar de mí. Yo he ido a varios food trucks de comida venezolana y he probado, por ejemplo, diferentes tipos de cachava. Igual son los patacones. Hay patacones que nunca me había probado y los probé aquí. Y en los lugares que yo he ido a probar, por ejemplo, la cachapa, en todos ha sido diferente. Pero es increíble. O sea, todos, la cachapa ha sido diferente. Creo que fue uno, y vuelvo a repetir, no voy a decir el nombre, que dio con la cachapa que me hizo recordar que eso es poco, que tú te sientas a comer una comida y tú digas, bueno, me sentí, probé y viajé. Me dio una mentora nostalgia. Ese es el punto que uno quiere que llegara con un producto. Claro, claro. Unos sentísse en su casa. Tú te sientas, hay personas como una chicha que me regalaron aquí, bueno, me voy a probar aquí. Y yo me senté aquí, me la iba a probar y yo me fui a llorar. Porque me sentí, viajé a Venezuela. Y en mi época de chamita. Que tú viajaste a mi época de chamita. Que eso es más difícil, ¿no? Se traslada uno a Venezuela. Pero yo considero que uno tiene que hacer el producto en base a eso. Lo que uno ofrece como comida, que tú te sientas y te digas, viajé. O sea, viajé, me perdí, me fui a, no sé, a la esquina de, no sé dónde, en Cora, me senté en la playa en Morrocoy. Y me senté y me recordé cuando estaba comiendo, no sé, a ir a Morrocoy. No, y cuando a uno sus clientes le hacen ese tipo de comentarios, uno se siente satisfecho. Claro, lo estás haciendo bien. Exactamente. Y lo ayuda para uno seguir adelante. Porque, claro, no todo momento es bueno, pero eso es el ánimo que a uno le da. Eso es importantísimo. Y la satisfacción que a uno le queda. Bueno, voy a dar los saludos primero a los que están conectados por las redes sociales de la emisora. Y después voy con el programa. Dinora de la Cruz. Ella está en Santo Domingo Este. Le manda saludos. Barry Vigay, de San Pedro de Macorís. Franklin Domínguez, le mando saludos desde Yabón. Dajabón. Yo que de Yabón. Dajabón. Alex Vázquez, nos escribe desde Venezuela. Saludos. Ariel González, desde Nueva York. Dice, viva Venezuela. Patricia Tejada, saludos de La Vega. Redes, ¿cómo venden? Pregunta Patricia Tejada. Y las redes. Bueno, nos pueden seguir por nuestra página de Instagram, arroba, que será piso, don Luis. Y también en Facebook, que será don Luis. Y a través de nuestro número de contacto que están directamente en nuestra cuenta. Ajá, y pregunta cómo venden. Imagino que están preguntando los precios, ¿no? Imagino. Ahí tienen toda la información en nuestras redes, los números de contacto, todo es por despacho. Tenemos el servicio de delivery. Que cubrimos casi todo Santo Domingo. Tonino, de Colombia, arriba, paisanos, le dicen. Alejandra. ¿Ve qué? Bellache. Es que la caligrafía del doctor aquí que tenemos de operador, no la entiendo a veces. Bueno, Alejandra nos escribe desde Puntos Fijos. Saludos. ¿Anke? ¿Ve qué? Ni siquiera se dice. Era el operador, ¿sabes lo que? ¿Va qué? Vallache. Si aquí dice Vallache, imagínate, que dice Bellache. Desde Puntos Fijos, me saludo, Ankel, desde Venezuela. Saludos a mis compadres, los quiero mucho. Dios los bendiga, Nelkis y Mireya. Desde Coro Estado Falcón, Venezuela. Gracias. Ajá, vamos ahorita con el teléfono que tenemos aquí, la gente que está, ya va. Vamos con calma. Sí. Euribé Rodríguez, muchos éxitos. El queso más rico es venezolano, dice aquí. Dian, Dianelis, chiqui, gente buena que ayuda a los que todavía están en Venezuela. Saludos, se les quiere. El queso venezolano, eso es lo máximo. Saludos. Ya tengo un teléfono, este teléfono que tengo yo aquí. Y mes 10, el amor, dedicación y su gran empatía hacen que, bueno, quedó cortado. Éxito, su nuevo emprendimiento con la ayuda de Jehová, Dios. Orgullo venezolano. Amén. Fernando, ajá. Venezolanos con talento de exportación. Soy Martic. Tiene su foto, usted. Bueno, está activísimo con su queso. Ajá. Entonces, ¿puedes dar los precios o no puedes dar los precios? Sí, bueno, nosotros al Detar tenemos la libra 250, todos los quesos. La libra 250. La libra en 250. Ajá. Tenemos el suero, lo vendemos en este envase de 100 y hay uno más grande en 150. Y la natilla en 70 y 115. En este envase 115 y en este envase la natilla. La natilla. El suero 100, ¿no? Sí, y uno más grande es 150. Que el de más grande, ¿cuántas libras? Son... Una libra. ¿Esto es media libra? No. Estos son 15 onzas, el más grande son 26, como 300 y pico gramos. Ah, ok. Son... 400. No llegas todavía a la media libra. O la libra. ¿Cuánto es casi...? La una libra es un medio kilo, ¿no? Este es casi media... Este es casi una libra. Es casi medio kilo. Sí, 460 gramos. Y ella ha aprendido de eso. Es una libra. No, pero bueno, a mis clientes y todo el que quiera degustar el queso Don Luis, estamos a la orden. Nos pueden seguir por nuestra página, arrobaqueserapisodonluis. Ahí pueden conseguir toda la información y nos pueden contactar a los números de teléfono. Bueno, actualmente, ¿ustedes quién se dedica de lleno a la quesera? Tú sigues trabajando. Sí. Ajá. ¿Y Luis? Bueno, yo sé que me dedico a la quesera. ¿Pero dejaste los caballos? Por un lado, dejé mis caballos, mi profesión, lo que me gusta. ¿Pero que no te da tiempo de llevar las dos cosas a la vez o ya te pedía? Yo tenía las dos cosas a la vez. Trabajaba con los caballos y así el queso. Pero ya viendo que me fue saliendo más demanda de queso, se me hacía imposible por el tiempo. No me daba tiempo hacer las dos cosas. Bueno, un día pensándole a mi esposa, bueno, yo creo que me voy a ir por la parte del queso. Y ahí fue donde emprendimos con quesera Don Luis, que es nuestro propio negocio. ¿Ustedes la tienen registrada o están en papeles de registrarlo? Estamos en papel. Nosotros estamos en papel de registrarlo. Le damos la gracia a todo el pueblo dominicano por recibirnos aquí y que se han portado muy bien con nosotros. Y aceptamos su herencia de ellos que deseen cualquier queso se lo podemos hacer. Cuando tú conoces de la producción, ¿tuviste que comprarle algún material en especial? ¿Cómo viste con el distribuidor de la leche? Y que esa leche fue la que me gustó, ¿esta no sirve? Porque me imagino que es una catada de leche, ¿no? Claro, claro que sí. Y eso dio por la parte de mi mundo de trabajar con mis caballos. Conocí a un señor que tiene ganado. Y él se me puso a la orden. Bueno, cuando quiera usted venga a buscar leche en la finca. Bueno, comencé con ese señor comprándole leche. Este, ya hace tres semanas para acá tuve que cambiar de proveedor de leche porque ya él estaba sacando muy poca leche. O sea, ya han surgido muchos clientes y tengo que buscar más cantidad de leche. Ya conseguí otro proveedor de leche y ya estoy comenzando a engrandar más el negocio en la parte del queso. Pero, por ejemplo, tú sigues trabajando en tu casa, tuviste que ampliar el espacio, aumenta la demanda, tú tienes que... No, en la finca donde los surten, a nosotros nos dieron un espacio. ¡Ay, maravilloso! Sí, y ahí él elabora... Pero la finca, el nuevo surtidor de... El nuevo surtidor de la leche, gracias a Dios... Pero ya, ¿dónde viven ustedes a todos estos? Bueno, nosotros estamos en Santo Domingo Este, Pantoja, Residencia Alcambia, en Renata 3. Ahí estamos ubicados. Tengo una chica que por cierto viva también allá, en Pantoja. Bueno, por allá estamos a la orden. Este... Yo realizo el queso, este... Vía a Llamasá, en una finca. ¿Pero te quedas cerca de tu casa? Bueno, me quedas como a 40 minutos. Pero sí, para allá, ¿no? ¿O para acá? ¿Tienes que cruzar para acá o vas para allá? ¿Para acá? No, para... ¿Por la Jascón? Vía al aeropuerto La Isabela. ¿Aropuerto La Autocicadora? O sea, que es para allá. No, ajá. ¿Pero que tienes que pasar todo para allá? Sí. ¿Cruzar toda la ciudad para allá? No, o sea, nosotros estamos en el oeste. Estoy perdida. ¿Para dónde es para allá, Juan? Oeste, para allá. Bueno, yo estoy desubicada. Nosotros estamos en el oeste. Ajá. Gracias a un amigo, un cliente, que yo le vendo queso, le hice el comentario que quería conseguir otro proveedor de leche, porque ya tenía más demanda. Y él me dijo, mi hermano, yo lo voy a ayudar. Yo conozco unas personas que pudieran dar con una persona que te venda más cantidad de leche. Bueno, gracias a él, conocí un señor, muy buena gente, y comencé comprando la leche, y le hice el comentario que donde yo compra la leche, yo hacía mi queso, lo procesaba ahí. Y él me dijo, no hay problema, aquí puedes tener tu espacio para que hagas tu queso, tú compras tu leche, y ahí tienes tu espacio para que hagas tu queso. Entonces, en verdad, le doy la gracia al señor también, por darme esa oportunidad de yo poder hacer mi queso en su finca. ¿Pero tú lo haces, lo elaboraste tú solo, o tienes la ayuda, porque tu hijo se está trabajando? ¿Tienes la ayuda de alguien? Por el momento, yo me abarco a todos. ¿Y queso de mano no venden? No, todavía no, pero pronto tenemos... Porque hay un video en el último que hacía tu queso, creo que es queso de mano, y tiene que darle varazo a eso. Sí, este, el queso de mano tiene trabajo, si quisiera ofrecer un buen queso de mano, si pronto, yo creo que pronto salga al mercado el queso de mano. Tú te dedicas, cuando no estás haciendo el queso, te dedicas a comercializar el queso. Exacto. O sea, que tú haces queso cada cuánto de la semana. Yo estoy haciendo queso tres días a la semana. O sea, que te das tres días para allá a hacer queso. Tres días, y los otros días a repartir. ¿Y cómo lo traes? Tienes que traerlo, porque tienes que... No te puedes ir, motor, tienes que irte en... Este... No, yo tengo un motor, le puse una cesta ya, donde... Bueno, este... Yo le he tomado... Son los sacrificios que hacen los emprendedores. Yo le he tomado fotos, no ha sido fácil. Cuarenta minutos sentado ahí. En verdad, no ha sido fácil, ¿verdad? A veces yo llego a la casa y le digo a mi esposo, no aguanto más. A veces yo tengo que ir a la finca donde hago el queso. Y tengo clientes que me dicen, mira, yo quiero queso. Entonces tengo que irme a la ciudad a repartir queso. A veces me voy a... Ah, vos también lo haces y reparte. Sí. Y también comer... Oye, no merezco mi hierro. Bueno, este, yo hago el queso. El otro día vuelvo a hacer bajo de la prensa que ya tengo. Empezo a picar y salgo a despachar. Yo estoy encargado de todo lo que tiene que ver en la parte del queso. De verdad, a veces que mi amigo me dice, mira, pero que te escribo por el grupo. ¿Y dónde te estás metido? No responde. Y en verdad, mano, no tengo chance para escribir porque me la paso. A veces yo en el teléfono, en uno que los clientes me llega un mensaje a veces que estoy haciendo el queso y el teléfono sonando. Hay queso. Entonces tengo que coordinar esa parte, la hora, porque hay clientes que me enseñan. Claro, tienes que dedicarte, mira, no despacho ni lunes, ni miércoles, ni viernes. Martes y tal, así. Porque esos son los días que yo elaboro el queso, así que no me fastidia ni lunes, ni miércoles, ni viernes. Hay días que tengo que despachar en los lunes. La gente... Yo no, así la palabra va a sonar muy grosero. Es jodona, puedo decirlo así, ¿no? Porque tú sabes que tienes que hacer queso y él está solo. Porque la esposa trabaja. Un emprendimiento, cuando siempre comienza, alguna de las dos partes tiene que trabajar para poder generar ingresos mientras que el emprendimiento arranca. Eso es ley y véalo usted así. Si usted tiene mucho dinero y puede emprender los dos, bueno, vamos a renunciar los dos al trabajo. Pero lo más recomendable es que uno de los dos trabaje porque tienen que tener a juro ingresos mientras el emprendimiento arranca y se posiciona. Claro, pero tienes que organizarte en eso porque, mira, quiero un queso. Mira, aquí hemos tenido gente, compartido con unos amigos paisanos, y no paisanos también porque han sido, digamos, hermanos dominicanos también, que me dicen, mira, la gente me escribió a las 3 de la semana pasada pidiéndome una ya que a las 3 de la mañana, chica. Un día fue... Salía de una de las dos masajas que quería comer ya que yo, bueno, yo no le contesté, pero vi el mensaje cuando me levanté. Y yo, bueno, esto no es un restaurante, muchacho. Tienda virtual, usted me dice con tiempo, se va de rumbo, llega a su casa que no te lo hacen. Claro, y ya la tiene. Tiene eso allá, ahí. Bueno, un día nosotros fue, como que era, era como a las 11 y media, 12. Sí, a esa hora. A buscar queso. No, venimos, chicas, tenemos mucha hambre, que no sé qué. Necesitamos comer queso. Así como si fuera algo que... Que urgente que mira, no, no vamos a morir si no comemos ese queso. Y bueno, nosotros estábamos ahí, como estábamos compartiendo, no, bueno, no, pero no, venga, y nosotros le... Pero que sea la última vez, gracias. Yo tengo que ser una hermosa, pero que sea la última vez que no se repita, gracias. Porque no tiene vida, tiene que dormir, tiene que... Vida social, compartir, ese tipo de cosas. Así que... Claro, claro. No, de verdad, tienes que organizarte y también poner las reglas bien claras a la gente, porque si no, la gente se malacostumbra. No, eso es, sí, sí. Si no, solo por la general, el despacho es el intermedio. El día que producen, no despachas y así, para qué. Porque tú tienes que hacer una inversión cuando a comprar... No sé qué se utiliza para hacer queso, de verdad. Yo soy... Y no hay falta que hacer en el tema. Lo visto por YouTube. O sea que uno, todo lo que ve, por YouTube. O preguntas por Google, ¿no? Dos fías, ¿no? Este, tú tienes que hacer una inversión de materiales para poder procesar el queso. Este, bueno, hice la inversión en el material, este, pero yo hice todo. Yo hice mi prensa, este, hacia Dios, yo me he dedicado, este, a aprender de todo un poco. Y yo mismo hice mi prensa, mi cincho, todo es artesanal. Este, este, y ya tengo todas mis cosas de hacer mi queso. O sea, por eso, yo me dedico solo. Yo mismo hago proceso mi queso. Pero va a llegar un punto que necesito la ayuda de alguien, por lo menos un ayudante. Ya pronto vendrán las ayudas, con el favor de Dios, que nuestro negocio vaya creciendo. Ya pronto vendrá la ayuda. Bueno, en verdad ya hace falta. Ah, viste, viste. Ya es que aquí es una alternativa de la suya. No, ya va a hacer falta. Su ayudante. Ya va a hacer falta. Bueno, nuestra meta es, con el favor de Dios, a corto plazo poder establecer, tener un local físico donde nuestros clientes puedan llegar y accesar al queso sin ningún inconveniente. Pero han pensado, digamos, tocar la puerta de grandes supermercados conocidos aquí. Sí. Hay uno en particular que creo que está en uno. Un queso. No voy a tampoco decir el nombre. Ni del supermercado, ni del queso. Ah, ok. Sí, bueno, esa es nuestra meta, para poder comercializar nuestro producto, o sea, centrarlo en todo. ¿Y vender a fructo, a restaurantes, venezolanos? Le vendemos a uno que otro fructo, este, paisano, para tanto cachapa, patacones. O sea, los tequeños. Tequeños, también tenemos clientes de tequeños. Obviamente utilizan el queso salado. Pero tú también vendes queso salado, me imagino, ¿no? Sí, el salado. Eso vuela con los tequeños. Claro, porque los tequeños tienen que tener queso salado. Dice, hay el queso duro salado y hay el intermedio. Que es el que le gusta a los hermanos dominicanos. ¿Tiene otra pregunta, señor operador? Bueno, continúo aquí con la gente conectada en la cuenta de Un Café con RD en Instagram. Vamos a continuar con los saludos. César Espinosa, 56. Arriba el emprendimiento venezolano, gracias a esta hermosa isla dominicana. Así es. La más hermosa. Saludos. Dice, buenas. Tenemos una pregunta aquí por la página de la emisora. Cuevas de... Cuevas de... Ni siquiera lo mando a saludos. Cuevas de Chipaco. Chipare. Cuevas de Chipare. Ese es mi pueblo. Chipare es mi pueblo. Venezuela. ¿Y quién manda esto? Saludos a la cueva de Chipare. Ah, saludos a la cueva de Chipare en Venezuela. ¿Ese es allá en Falcón? Sí. En el que se mire. Ah, en el que se mire. Un saludo a mis hermanos, a Yanerky, a Mireia, grandes hermanos. Muy queridos. Pero hoy este niño anda eléctrico, de verdad. Chicos, una pregunta. Cuando ustedes comenzaron este emprendimiento, tuvieron que sacrificar algo. Aparte del tiempo, no me llamo porque no tiene tiempo para nada. Sí, este... Bueno, primero, uno queda, al tener pocos recursos económicos, como tú misma lo dices, no se puede dejar todos los trabajos. Este... Uno queda como que un poco holgado. Este... Bastante como apretado, como decimos nosotros. Y en esa parte es duro, porque tenemos, o sea, estamos, como quien dice, poniendo todo nuestro empeño, nuestras ganas y nuestra fe en un nuevo emprendimiento, en este negocio. Cosa de poder independizarnos económicamente. Pero es bastante fuerte. Si dicen si es fácil, no, no ha sido nada fácil. Todo comienzo es difícil. Este... Pero hay que tener mucha fortaleza, dedicación y pasión a lo que uno hace. Para que poco a poco se vayan viendo los resultados. Es bastante difícil, pero sí se puede. Si se puede, hay que ser también muy consistente. Y saber que no toda la vida es fácil, sino que es dedicación y trabajo. ¿Cuál serían sus, por ejemplo, el tip o recomendaciones que le daría a los futuros emprendedores, basado en su experiencia? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Bueno, primero, lo más importante sería como hacer un estudio del mercado, un pequeño. No es nada técnico, no es que vas a buscar profesionales, sino un sondeo. Tú puedes comenzar por tus zonas, por tus allegados. En nuestro caso particular, no lo hicimos como tal, porque el producto se fue dando poco a poco. Vimos que sí tenía el resultado, que sí era potencialmente comercializable en este país. Entonces, decidimos emprender. Pero hay que ser consistente y saber que, o sea, no cualquier idea se puede lanzar. O, ah, no, yo quiero X producto en lanzarlo al mercado, pero tienes que primero evaluar. Saber que sí es posible la venta, que sí va a salir. Y ver dentro de tus posibilidades, tanto económicas, como ya sea si es artesanada lo que vas a hacer, tú lo puedes realizar. Cosa de que no tengas que depender de alguien más. Y que todo esté dentro de tus posibilidades económicas. Y así, poco a poco va surgiendo. Porque lo principal es como que uno dice, no, bueno, no pierdo, no gano tanto, pero puedo recuperar para seguir produciendo. Y a medida que va pasando el tiempo, tú te vas a conocer si tu producto es bueno, te vas recomendando. Y poco a poco va creciendo el negocio, como quien dice el mismo, va a permitir que fluya todo. Y tú vayas generando ingresos para comenzar, como quien dice, después uno cambia imagen, después agrega otros productos y poco a poco así va a ser. Claro, no hay mejor publicidad y puntualmente la que es la de boca en boca. Exactamente. Esa no falla. Es así. Así es. Bueno, chicos, llegó la hora de la publicidad, con el permiso de ustedes. Y queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos corporativos, craft y mucho más. Lo puedes conseguir en Tatamiacute. Hace unos trabajos de madera bellísimos. Lo mejor de todo es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta que tienen todo para darte ese detalle especial. Contactala por Instagram o por WhatsApp. Ya sabes, Tatamiacute te saca de apuras ahora en la temporada escolar. Pueden personalizar los textos escolares. Igualmente los libros. Tienen también los desayunos y también los termos. Todo lo pueden personalizar hasta con el muñeco de su hijo que prefiera. También tienen mochilas, tanto para las niñas como para las mamás también, para que vayan chic las dos, una a su trabajo y la otra al colegio. Te invitamos a disfrutar también de todas las actividades que puedes obtener en Somos Arte. Tienen clases de Zumba, yoga, danza, Zumba Strong. Para los niños tienen actividades variadas todas las tardes. Tienen música, baile, manualidades, talleres, teatro y mucho más. La puedes contactar a través de la cuenta arroba somos piso abajo o rayita abajo artes. O la puedes visitar en la calle Max Enrique Ureña, número 55, Plaza Capuchino, piso 2, local 6B. Ya saben, Somos Artes en sus talleres. Clases de Zumba también que tienen. Y ya abrió en Santo Domingo ITC Express. Espeñero, pero ahora pásenme una foguetico para darle aquí a los chicos. Una compañía de envíos puerta a puerta Caracas, Venezuela, con la mejor tarifa del mercado. Aprovecha los precios de apertura. Son 160 pesos hasta 5 libras. Toma, chicos, para que si tienen algo que enviar a Venezuela, los quesos los pueden exportar a Venezuela. Muchas gracias. Porque la gente pone los quesos allá también. 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libros. Están ubicados en Bellavista, en la de Siderio Arias, número 54, local 3. Y lo puedes contactar por Instagram, arroba ITC Express, con doble S, R, D. O por el número de teléfono, 809-487-5366. No lo olvides y no dejes aprovechar esta súper promoción en ITC Express. Puedes mandar medicinas, pueden mandar textos escolares útiles, todo lo que tengan que esperar para el inicio de clases también allá en Venezuela. Todo lo puedes mandar por allí y a un buen precio tienen que aprovechar esta súper promoción especial. No dejan de pasar esta oportunidad. Estamos conversando hoy con Yus Neili Espinosa y Luis Rivero. Son propietarios de Quesera Don Luis. Sí, con las redes sociales y números de teléfono de contacto. Nos pueden seguir por Instagram, arroba Quesera Piso Don Luis. Y en la página de Facebook, Quesera Don Luis, también nuestro número de contacto, 809-941-2421. Y 809... 899-2796. Estamos a la hora de ahí. Horario de oficina. Ya saben, no es que vaya mal a las 12, ni 9 de la tarde, 9 de la tarde. Por favor. La tarde sí, me refiero a la madrugada. Horario decente. Ya saben. Haga su pedido con tiempo. ¿Cuánto andalación el pedido? ¿O tú tienes siempre en stock? Este, bueno, siempre, las veces tengo queso, o ellos me escriben en mi contacto, y ahí nos ponemos de acuerdo para la entrega y el día. Este, yo tengo servicio de delivery. Pero cobras el delivery, bueno, que eres tú mismo, ¿no? Sí. ¿Tienes algún tipo de costo adicional por el delivery? Sí, tiene un costo adicional dependiendo de la zona donde estés. Porque nosotros... Por ejemplo, si es aquí... Nosotros llegamos hasta San Isidro y todo. Sí. Sí. Pero le han pedido, o sea, que hay gente, mucha gente que vive en Santiago y Punta Cana. ¿Le han pedido queso de afuera de esta ciudad? Bueno, sí, este, ya me han pedido mucho, muchas personas. No, hasta el momento le hemos enviado a dos personas, pero por transporte. Pero queso o... Queso y natilla. Pero, ¿son cuántas horas de viaje? No sé. Hay uno que es cuatro, pero era que venían familiares. Ah, eso ya hubo una cabrita con hierro. Sí. Una neverita que le hicieron acá. Pero ya pronto... Sí, sería bueno emprender allá. Tanto en La Vega, en San Pedro. O sea, buscar, no emprender, sino ustedes mismos emprender allá. O buscar, digamos, suplidores que estén allá. Exacto. Exactamente. Ustedes lo distribuyen y... Exacto. Y ellos vengan a su producto allá. Porque ahí... Ahí hay bastante mercado. Nos van a escribir. En Punta Cana, en Santiago. Sí. En Santiago. Incluso él ya tiene varios contactos listas, pues, que haya creado por WhatsApp de todos los sectores donde le ha escrito para ver si... Pronto, pronto estaremos por Santiago, si Dios quiere. Y San Pedro de Macorí también pronto tendremos un proveedor de queso por allá. O sea, que será Don Luis estará en San Pedro de Macorí muy pronto. En todo Santo Domingo, en toda República Dominicana, en todo Santo Domingo. Ya están todos Santo Domingo, en toda República Dominicana. En toda República Dominicana. ¿Cuánto más de el queso humano y el queso con frutas? Pronto. Pero pronto. Tiene que ser una degustación y tengo que probarlo. Claro. No vamos a dar fecha, pero sí pronto. ¿Hace que termine el año? Sí, puede ser antes que termine el año. ¿Cuántos meses quedan? ¿Cinco meses para que termine el año? Y claro, la degustación y la prueba la van a tener nuestros clientes, que ellos son los que van a decidir el queso si va a salir al mercado, el queso con fruta. Muy pronto los clientes tendrán a degustar ese queso. Y el queso a veces que es trenzado, que le dicen que es como una teneja. Ah, de trenza. El de trenza. ¿Eso tampoco lo has intentado sacar? ¿No te lo piden mucho? No, todavía no. El que más piden es el queso humano, el queso guayanés y el queso telita. El telita. Sí. Tuna baja el queso rallado. Próximamente vendrán esos quesos. Sí, sí. Muy pronto. Atención a las redes sociales que por ahí. Claro, claro. También hay promociones que vienen. ¿Qué promociones? Hay promociones, hay promociones. No probamos. Díganlo de una vez. Sí, sí. Síganos por la página. Síganos. De verdad, no quiero soltar nada. Síganos por la página. Pero promoción de descuento, promoción de descuento. Sí, promoción de descuento. Vamos a cuando lanzamos también los productos. Estén atentos. Pero tú, no te vas a meter a ser pequeño, ¿no? Sino todo lo que tú vas a hacer es puro queso. Puro queso, puro queso. Y la tapada tampoco. Ya eso, ya eso. Otro tema. Esa es otra cosa que nos encarga. El que nos encarga con queso, todo lo pueden conseguir a través de ustedes. ¿Algo más que quieran decir o aclarar? ¿Van a hacer algún bazar que la gente pueda ir a disfrutar también en el bazar? Por ahora, no. Participamos. Nos dimos a conocer bastante. Gracias a Dios nos fue muy bien. Pero por ahora de lleno no estamos en el bazar. Sí vienen. Vienen muchos bazar venezolanos. Están invitados. ¿Pero te van a participar? Todavía estamos en eso. Están en discusiones todavía. Sí. Negociaciones, no discusiones, negociaciones. Exactamente. Algo más que quieran decir o aclarar. Algo más que quieran decir o aclarar. Una parte por el tiempo también. Y te damos una mano extra. No, ya pronto, pronto. Para que puedas tener todo. Pronto traeré un ayudante. Entonces, bueno, chicos, ¿cómo es que quieran decir, acotar? Bueno, nosotros de verdad que estamos muy agradecidos con este país por darnos la oportunidad tanto de desarrollarnos como profesionalmente, como emprendedores también. De verdad que lamentablemente no todos nuestros países nos han tenido esa oportunidad. Y uno siempre tiene que ser agradecido con Dios porque de una u otra forma siempre nos ha ayudado y ha sido como nuestra luz para poder cada día avanzar un poco más. Tanto en lo espiritual como en lo profesional y económicamente. De verdad que este país se parece mucho al de nosotros. El trato, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, vecinos. De verdad que hemos tenido mucha suerte. Nosotros nos hemos tocado con personas maravillosas. Y gracias a Dios nuestro emprendimiento cada día va creciendo un poco más. Y bueno, con el favor de Dios, que sabemos que va a ser así, pronto va a tener su ayudante cuando vamos a ir creciendo y poco a poco vamos a ir expandiendo nuestro producto para comercializarlo a todos, o sea, en todo el mundo. Bueno chicos, todas las bendiciones del mundo, todo el éxito posible. Gracias. Sigan así que lo están haciendo muy bien. Amén, amén. Y bueno, esperamos saber ustedes pronto las promociones. Repitan las redes sociales y el número de teléfono que ya nos vamos a despedir. Arroba que será Piso Don Luis. Y en la página de Facebook que será Don Luis. Nuestro número de contacto, 829-941-2421. ¿Qué es lo que ofrecen queso? 809-899-2796. Son nuestros contactos. Ya saben que tienen suero. Suero, natilla y queso. Suero, natilla y queso. Por ahora. Por ahora. Para los dominicanos. También. El suero con aguacate, eso es mortal. Aquí estamos a la orden los amigos dominicanos, hermanos, del queso. Y la natilla y también para que le degusten el suero. En verdad, le damos gracias a este país, como lo dio mi esposa. Estamos muy agradecidos. Y les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos dominicanos y hermanos venezolanos. En verdad, a los venezolanos. Que le, como no sé cómo expresarme, en verdad. Yo soy muy poco de palabras. Mira, pero él casi no habla, pero habló mucho. Le doy fuerza, en verdad, a que sigan adelante. Y que los buenos somos malos. Hay días malos, pero también hay muchos días buenos. Y que bueno, que salgan hacia adelante. Que los buenos somos más. Un saludo a todos. Si vean con la constancia, la perseverancia, la vida no es fácil. Mientras más difícil, mejor es la recompensa. Así es, que sí se puede. Para adelante, que sí se puede. El tiempo de Dios siempre es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y el sol siempre sale para todos. Así es, para adelante. No es fácil, pero para adelante es para allá, como decimos. Exactamente. Un saludo a todos. Y muchas gracias. Gracias a ustedes a nuestro espacio. Un café con las puertas. Quedan abiertas cuando quieran regresar. Así termina nuestro espacio. La invitación es para este martes a las 10 de la mañana. Hoy en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Ecmil y Tomás. Si quieres volver a disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en la cuenta Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch y en la cuenta de un café con red en Facebook, en Evox y, por supuesto, en la página web de la emisora. Que tengan feliz y bendecido día con Dios por delante. Tenemos Dios mediante mañana y continuamos disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. All right. Generaciones Radio presentó a Ecmil y Tomás.